¿Qué es el shock séptico? ¿Qué es la infección sistémica? Entonces vamos a aprender a clasificar y a diagnosticar la sepsis y el shock séptico. Vamos a aprender a utilizar la escala SOFA y QSOFA, que son las escalas que se utilizan para diagnosticar. Y vamos a aprender a tratar una sepsis y un shock séptico. Tener en cuenta que estos pacientes, como patogenia, ya lo hemos ido viendo, tienen un foco de entrada, un foco séptico primario, una infección local, puede ser cualquier cosa. Un absceso, un flemón, una linfangitis, una heridita, cualquier cosa puede ser un poco de entrada. Esa infección pasa a una infección regional y lo que se llamaría un foco de sepsis de primer orden. Posteriormente pasa a un foco de sepsis de segundo orden, que sería una infección ya a nivel con trombofleritis, puede asociar una endocarditis derecha, una trombofleritis de las arterias pulmonares. Entonces, estamos ya en las zonas más centrales y finalmente un foco de sepsis de tercer orden, que sería la embolización bacteriana sistémica, que significa que todas esas bacterias que tenemos en estas zonas, pues sueltan pequeños émbolos de infección para infectar órganos a distancia. Y es como un círculo que va aumentando cada vez y empeorando. Las definiciones del shock séptico han cambiado. Inicialmente, os voy a decir cómo eran antes, pero os vais a quedar con lo que decimos después. Inicialmente se hablaba de bacteriemia, que era una presencia de bacterias en sangre, una sepsis, que era un deterioro en la respuesta del huésped, a un proceso infeccioso, sepsis severa, que era sepsis complicada por disfunción de uno o más órganos, y finalmente el shock séptico, que era sepsis severa con hipertensión refractaria a terapia precoz con fluidos. Pero se ha visto que estas definiciones son muy ambiguas y no clasifican o no detectan realmente todos los pacientes que en riesgo de desarrollar un shock séptico. Entonces, esto sería lo que se consideraba antes, y es el típico dibujo, por si lo veis en algún sitio, del diagnóstico del shock séptico. Ahí tenemos el SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, seguido por sepsis, que es SIRS más infección, sepsis severa, que es sepsis más afectación de un órgano, y shock séptico, que es sepsis severa más hipotensión, ¿vale? Eso es cómo se diagnosticaba anteriormente. Tener en cuenta que el SIRS, el síndrome del SIRS, este de aquí, se sigue utilizando, y no necesariamente va asociado a una infección, simplemente significa que hay una respuesta inflamatoria severa, ¿vale? Pero no necesariamente tiene que ser asociada a una infección, puede ser asociada a otras condiciones que no son infecciosas. ¿Y cómo se define el síndrome? Pues por temperatura mayor de 38 grados o incluso hipotermia, menor de 36 grados, ¿vale? Estamos aquí, en esta zona. Frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20, una elevación de carbónico en sangre, perdón, una disminución de carbónico en sangre, y o una leucocitosis o una leucopenia, ¿vale? Entonces, esto sería la definición de SIRS, y repito, no necesariamente esta respuesta inflamatoria sistémica tiene que ir asociado a una infección. Puede ir asociado a otras condiciones, quemaduras, pancreatitis, problemas que no son una infección, que asocian una respuesta inflamatoria sistémica grave. ¿Vale? Y aquí lo tenemos en esta imagen, que también es muy típica, se ve por muchos sitios, cómo se solapan los diferentes tipos de síndromes, ¿vale? Entonces, tenemos el SIRS, que esta respuesta inflamatoria sistémica severa, que es la causa, pueden ser múltiples cosas, un traumatismo, una aspiración, una pancreatitis, una quemadura, cualquiera de estas cosas, pueden producir un SIRS sin tener infección asociada. Por otra parte, en la zona izquierda, tenemos la infección. Y cuando se solapa la infección, como respuesta inflamatoria sistémica, empezamos a tener sepsis, sepsis severa y shock séptico, ¿vale? Dependiendo de la gravedad. ¿Entendido? Esto es importante. Ahora vamos a ver las nuevas definiciones, que no contradicen las anteriores, pero son un pelín diferentes. ¿Vale? Las nueve definiciones publicadas, nos dicen, que el shock séptico o la sepsis es la disfunción orgánica causada por una respuesta del huésped anómala a la infección, que supone una amenaza para la supervivencia. Realmente es muy ambiguo. Simplemente nos está diciendo que es una infección, que hay una infección y que el huésped está haciendo una reacción a esa infección que puede amenazar su vida. ¿Vale? Eso es lo que nos está diciendo la definición. ¿Qué tipo de disfunciones orgánicas podemos tener? Bueno, pues podemos tener disfunciones orgánicas en todos los órganos que tenemos. ¿Vale? A nivel cerebral podemos tener una alteración de la conciencia, confusión, psicosis. A nivel cardíaco, taquicardia, hipotensión, vasodilatación, disminución de la contractilidad cardíaca, acordaros del shock distributivo. El shock séptico entra dentro de los tipos de shock que son el shock distributivo y que asociaba vasodilatación. Acordaros de eso. A nivel de renal puede, pues lo que va a hacer es afectar una disfunción renal, oliguria, anuria y un aumento de la creatinina en sangre. Vamos a tener trastornos de la coagulación en sangre, ¿vale? Neuropatías y miopatías. A nivel hepático vamos a tener intericia, un aumento de las enzimas hepáticas y una disminución de las proteínas. Y a nivel respiratorio tendremos una disminución de saturación de oxígeno arterial, depresión de oxígeno arterial y una disminución del ratio de oxígeno arterial y oxígeno inspirado. Entonces, realmente afectaría a todos los órganos. Y eso es lo que nos va a medir esta escala que es la escala SOFA, ¿vale? S-O-F-A. ¿Y por qué se llama SOFA? Se llama SOFA porque se llama en inglés Sequential Organ Failure Assessment School. ¿Vale? Tiene diferentes apartados cada apartado nos va a analizar un órgano, ¿vale? Entonces, tenemos respiratorio, coagulación, hepático, cardiovascular, sistema nervioso central y renal. Y nos da un score de 0 al 4 en función del grado de afectación de cada órgano. ¿Vale? No es necesario que os aprendáis todas las cifras de la tabla. ¿Vale? Lo que sí que es importante es que sepáis en qué consiste la tabla y qué se utiliza para sacar la puntuación. Entonces, a nivel respiratorio, ¿qué es lo que va a medir? Pues el ratio oxígeno arterial, oxígeno inspirado, que irá disminuyendo progresivamente. a nivel de la coagulación, medirá las plaquetas en sangre, que irán también disminuyendo. A nivel hepática, la función hepática con la medición de la bilirrubina, que irá aumentando. A nivel cardiovascular, pues vamos a utilizar la presión arterial media, que irá disminuyendo y finalmente con soporte de catecolaminas. a nivel del sistema nervioso central, utilizaremos la escala de coma de Glasgow, que ya la conocemos, que irá disminuyendo. Y a nivel renal, se medirá la diuresis y la creatinina en sangre, que la creatinina irá aumentando y la diuresis irá disminuyendo. Entonces, el objetivo de esta escala es medir la disfunción de órganos. Con eso, sacaremos un escorre que nos ayudará a valorar si ese paciente está en riesgo de desarrollar una sepsis o un sopséptico. Entonces, para diagnosticarlo, aquí tenemos esta infografía donde tenemos una infección asociado a un cambio de mayor o igual de dos puntos, así que realmente es muy poco, solo una subida de dos puntos en toda esa escala que nos dice que puede tener que puede tener este riesgo de tener una sepsis. Y estas cosas que hemos estado viendo antes, la PAO2, FiO2, la hipotensión, las plaquetas, la escala de coma de Glasgow, la subida de bilirrubina y la creatinina oliguria. Está todo resumido en ese dibujo que tenemos ahí. Pero claro, para hacer esa escala no podemos hacerla inmediatamente. es difícil hacer eso inmediatamente porque tienes que sacarle una analítica de sangre al paciente. Tienes que medirle el oxígeno en sangre. Hay que hacer una serie de cosas que se tarda un rato en realizar. Y son pacientes que tenemos que actuar relativamente rápido. Entonces, hay una versión abreviada de esa escala que se utiliza en el momento que llega al paciente para hacer como filtro para ver si hay que hacer la escala completa. Entonces, esto es como una versión mini, una versión abreviada del SOFA que se llama el QUIC SOFA, el QSOFA, que es lo que estamos viendo aquí. Y esta escala lo que utiliza son puramente criterios clínicos. No vamos a necesitar ninguna medición de nada, de sangre, ni de nada. ¿Vale? Y son tres cosas, solo. La frecuencia respiratoria, alteración en la conciencia y la bajada de la presión sistólica. Entonces, si tenemos una alteración en el QUIC SOFA, pasaríamos a hacer el SOFA completo. Si el QUIC SOFA es normal, de momento observar y no hacer nada. Entonces, eso sería para diagnosticar lo que es la sepsis, pero el shock séptico es un estado más grave aún, ¿vale? que se define como problemas de sepsis suficientemente graves para aumentar la mortalidad mayor al 40%. ¿Y qué definición va a tener? Pues que para mantener la tensión arterial por encima de 65, tenemos que utilizar drogas vasoactivas, vasopresores. El paciente no es capaz de mantener su tensión arterial. La medición del láctico sérico, que es una medición de la acidosis metabólica, del pH en sangre, pues eso, del estrés metabólico que hay, pues el láctico sérico subiría por encima de 2 milimoles o 18 miligramos por decilitro, dependiendo del sistema que estemos utilizando. Y todas estas dos cosas, porque solo son estos dos criterios, ¿vale? Deben ser siempre en la ausencia de hipovolemia. Si tenemos un paciente con hipovolemia que le falta fluidos, va a tener la tensión arterial baja, ¿vale? Entonces, es importante que estemos seguros que a ese paciente no le falte volumen, que hemos administrado fluidos. Y aquí lo tenemos resumido en esta infografía donde tenemos aquella situación en la que las anormalidades de la circulación y del metabolismo celular son lo suficientemente profundas como para aumentar la mortalidad, añadido a la necesidad de administrar vasopresores para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y una elevación del láctico sérico. Y siempre, esto es importante, en ausencia de hipovolemia. Entonces, aquí tenemos un algoritmo para el diagnóstico. Vamos a repasarlo lentamente y si lo vemos vais a entender exactamente cómo se diagnostica. Nos llega a urgencias un paciente con una infección. Cualquier infección nos vale un flemón en la boca. Se le ha extraído una muela y tiene un flemón en la boca. Nos llega con una infección. Le hacemos el CUSOFA. El CUSOFA que era frecuencia respiratoria, presión arterial media y nivel de conciencia. ¿Vale? ¿Tiene un CUSOFA mayor de 2? No. ¿Seguimos sospechando que tiene una sepsis? No. Pues vamos a monitorizarlo, revaluarlo dentro de un tiempo y ver cómo va. No tenemos que hacer nada. ¿Tiene un CUSOFA mayor de 2? No. Pero sí que sospechamos una sepsis por motivo que sea. Nosotros pensamos el CUSOFA no lo está midiendo bien. Pasaríamos a buscar disfunción orgánica con el CUSOFA con el SOFA completo. ¿Vale? Ahora vamos a ver este brazo. ¿Tiene un CUSOFA mayor de 2? ¿Cuando llega? Sí. Vamos a hacer una valoración de disfunción orgánica con el SOFA completo. ¿Vale? ¿El SOFA completo es mayor de 2? No. Seguiremos observando el paciente sin hacer nada. ¿El SOFA completo es mayor de 2? Sí. Pues ya tenemos el diagnóstico de un paciente con sepsis. Vamos a administrar fluidos. ¿Este paciente requiere vasopresores para mantener esa presión arterial mayor de 65 y tiene el láctico en sangre elevado? Sí. Pues ya tenemos el diagnóstico de un shock séptico. que esto no ocurre que no necesita vasopresores que no tiene una elevación de los niveles de láctico pues entonces no tiene un shock séptico sí tiene una sepsis pero no tiene un shock séptico. Y vamos a tratar esa infección pero es menos grave que un shock séptico. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener para desarrollar sepsis y shock séptico? Bueno, la fuente del foco séptico es importante. La sepsis secundaria a catéteres uninarios intravenosos es más favorable que la intraabdominal o lo pulmonar. Y luego también es importante la respuesta individual del huésped a la carga microbiana. Es que es increíble pero hay pacientes que con la misma infección algunos no tienen casi repercusión y otros se ponen muy enfermos. Lo estamos viendo con el COVID que no se sabe por qué exactamente hay algunas personas que se ponen muy enfermas desarrollan una neumonía acaban en UCI están muy malitas aún siendo jóvenes sin ningún factor de riesgo y otros que no tienen ni un solo síntoma ¿vale? Entonces, ¿eso por qué es? No se sabe exactamente por qué si pasa en general con todas las infecciones y se piensa que es debido a dos cosas una la carga bacteriana o de microorganismos que tiene el paciente y segundo esa respuesta inflamatoria sistémica que estábamos viendo antes que hace el huésped que hace el paciente a la infección que está teniendo ¿vale? Entonces, eso es una cosa que no está clara del todo los gérmenes los gérmenes pues lo más frecuente es que sean gran positivos en pacientes en cuidados intensivos también pueden tener sobreinfecciones fúngicas por hongos que asocian además una mayor mortalidad un 30% son polimicrobianos y en un 15% ni siquiera se llega a identificar el gérmenes ¿vale? esto es la respuesta del huésped que hacen que que tengan esta respuesta inflamatoria sistémica tan grave ¿vale? no hace falta tampoco que os lo memoricéis pero simplemente saber que cuando tenemos esa infección bacteriana pues se libera toda una cascada de citoquinas células inflamatorias y un montón de diferentes productos ¿vale? que llevan a un daño endotelial un daño de los tejidos y a la disfunción orgánica ¿vale? el diagnóstico ya lo hemos visto antes cómo se diagnostica el paciente va a tener sintomatología del foco primario ese flemón en la boca ese absceso lo que sea puede ser que tenga fiebre y escalofríos tendrá un síndrome general febril con quebrantamiento cefaleas tachicardias y tener en cuenta que el shock séptico no es una cosa que ocurre de un momento para otro es una inducción bastante sutil y progresiva ¿vale? todos los pacientes hay que ir reevaluándolos continuamente y a nivel analítico asocian a una anemia y también pues los la elevación la leucocitosis o la leucopenia los hemocultivos son importantes que son la extracción de sangre y estudio de bacterias en sangre pero tener en cuenta que un 15% de pacientes puede ser que salgan negativos ¿vale? bien vamos a ver este vídeo está bien es un poquito lo que lo que hemos hablado antes un resumen y lo tenéis en el youtube no lo voy a poner hoy pero lo podéis ver en casa tranquilamente es lo que hemos hablado anteriormente y vamos a ver el tratamiento dos cosas que tenemos que hacer con el tratamiento eliminar el foco séptico obviamente los deslizamientos que sean necesarios lo que haga falta los antibióticos ¿vale? y en segundo lugar iniciar esos tratamientos antimicrobianos tenemos que hacer un diagnóstico precoz con todas esas calas que hemos estado viendo anteriormente hacer una reanimación precoz y reestablecer la percusión tisular y la presión tisular que esos tejidos y esos órganos empiecen a funcionar bien otra vez ofrecer un soporte óptimo para esa disfunción orgánica que es el pulmón lo vamos a ventilar que es el corazón le vamos a dar inotrópicos que es el hígado pues vamos a tratarlo también ¿vale? y la intervención que sea necesaria para quitar ese foco séptico mientras esté el foco séptico primario ese paciente no se va a curar bueno igual que con todos los shocks lo primero que vamos a hacer es administrar fluidos ¿vale? tenemos una pérdida de tono vasomotora y un aumento de la permeabilidad vascular ¿vale? entonces tenemos esa vasodilatación periférica que produce la hipotensión acordaros de que tienen las manos calientes a contrario que o los otros tipos de shock y añadido a eso tenemos el daño del endotelio vascular con la extravasación de fluidos al tercer espacio y una pérdida aún más grave de fluidos ¿vale? entonces la administración de fluidos es muy importante muy importante en el subséptico y en la sepsis en general y lo que vamos a administrar son cristaloides ringer lactato clorurosódico lo que haga falta que le administramos fluidos al paciente y el paciente sigue sin mejorar ya vamos a tener que darle un soporte con catecolaminas para mantener la tensión arterial y que tenga mantener la perfusión de los órganos en primer lugar la de preferencia es la noriepinefrina y en segundo lugar la dopamina la noriepinefrina tiene menos efectos sobre el corazón y lo que hace es producir una vasoconstricción y subir el volumen de esa manera la tensión de esa manera y estos son los otros tipos en orden como si vean cada una funciona más sobre el corazón más sobre la periferia el riñón y tal pero hoy en día la recomendación es utilizar la noriepinefrina estos pacientes están en un estado catagólico importante por lo tanto hay que nutrirlos para mantener la función de los enterocitos mantener la barrera de la permeabilidad intestinal y que no se rompa esa barrera y que no empeore el cuadro porque los debido a que los gérmenes pasan del intestino al torrente sanguíneo y prevenir la generación de endococinas y citoquinas derivadas del intestino y todo esto para todo esto necesitamos administrar una nutrición anteral y en segundo lugar antibióticos que habitualmente van a ser pues antibióticos en monoterapia van a ser antibióticos que cubran de amplio espectro que cubran todos los gérmenes por todo el estado catabólico acordaros que los pacientes de la clase número 5 tienen tendencia a hiperglucemia por lo tanto hay que controlar las glucemias y administrar insulina si es necesario y también es posible que tengamos que administrar corticoides que es un poco contradictorio porque sabemos que los corticoides tienen un efecto inmunosupresor además pero los corticoides de forma aguda y durante poco tiempo pueden ayudar a disminuir esa respuesta inflamatoria sistémica que tiene el paciente bien entonces en este dibujo estamos viendo lo que hoy en día se administra la última evidencia y el tratamiento que es todo lo que hemos comentado hasta ahora simplemente resumido en esta foto vamos a administrar antibióticos vamos a administrar esos vasopresores empezando por la norepinefrina la nutrición enteral la insulina la terapia con insulina que a veces tienen que ser bombas de insulina para controlar las glucemias ¿vale? la ventilación control de la diuresis y los fluidos lo que está en verde es lo que está claro lo que está en rojo ya son cosas más complejos que no vamos a entrar en estos temas ahora porque son de cuidados intensivos y lo que está en morado son las terapias nuevas que tampoco hace falta que sepáis pero sí que lo verde ¿vale? tenéis que tenerlo en cuenta y ya para finalizar aquí en el clínico tenemos lo que es el código sepsis ¿vale? entonces hay un comité hay un grupo que desarrollan protocolos para manejar estos pacientes ¿vale? entonces entra un paciente se le hace el QSOFA el SOFA tal y se sospecha que puede tener una sepsis pues hay un protocolo de actuación exactamente ¿vale? la sepsis y el shock séptico llevan una mortalidad elevada tenemos que intentar diagnosticarlos y evitarlos ¿vale? entonces esto es simplemente informativo no hace falta que lo sepáis con detalle pero bueno para que veáis cómo funcionan tienen sus trípticos sus formas de trabajar los criterios de diagnóstico de sepsis shock séptico cuando se activaría el código sepsis la escala QSOFA que se utiliza inicialmente ¿vale? y luego bueno otra escala que ya es más compleja que no la vamos a manejar ahora la escala SOFA y la actuación en urgencias etcétera ¿vale? exactamente pues todos los protocolos de actuación de cuándo administrar los tratamientos cuándo hacer cada cosa y dónde tiene que tener el paciente está totalmente perfilado cuando estamos hablando de un paciente con sepsis y shock séptico ¿vale? bien ¿alguna duda? para el seminario 3 tendréis casos clínicos como igual que habéis tenido ahora y entrarán estos temas ¿vale? para que podáis repasarlos bien estudiarlos y entender bien de qué van los seminarios no son online lo que son los casos clínicos sí pero el seminario se imparte aquí presencialmente ¿vale? lo repasamos lo vemos y tal sí que subiré las clases grabadas ¿alguna otra duda? ¿sabes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!